Hola amigos, hoy vamos a hacer un cóctel con Jack Daniels Rye, el que más centeno tiene de toda la gama, los rice, más potencia, un poquito... a mí personalmente me encantan. Vamos a hacer un julepe, un julepe un poquito divertido que llamamos Winter Julep. Para ello vamos a utilizar 5 o 6 hojas de hierbabuena, vamos a servir 6 centilitros de Jack Rye. Vamos a darle, que ya está espabilada, vamos a ayudarle un poquito, sin romper la hierbabuena, no queremos que rompa, simplemente espabilarla un poco ahí y sacarle los aceites esenciales junto con el Rye. Vamos a servir un centilitro de un triple seco, yo voy a utilizar Fenix Orange, solo un centilitro. Perfecto. Un centilitro y medio de un calvados, un aguardiente de manzana que tengamos. Genial. Y simplemente un centilitro de jarabe de azúcar o sirope simple. Genial, lo tenemos. Vamos a añadirle hielo perla, un hielo roto, un hielo picado. Muy bien. Luego le añadiríamos un poquitín más porque ahora lo que queremos es removerlo un poco, que esto mezcle siempre de arriba hacia abajo, como si estuviésemos removiendo el mojito, ¿vale? Sin romper las hojas, pero eso, haciendo que se mezcle de arriba abajo, que todos los tres destilados o licores mezclen bien, lo tenemos. Vamos a poner ahora más hielo y vamos a acabar con un poquito de ginger ale. Solo un toquecito. Ahí lo tenemos. Genial. Vamos a poner una pajita y coronamos con nuestro garnish con un toquecito de hierbabuena. Y aquí tenemos nuestro winter julep de Jack Daniels Ray. ¡Salud!